La crisis económica generada por la pandemia se va a prorrogar el congelamiento en los precios de los alquileres como hace también la imposibilidad de desalojo por falta de pago. Pudimos dialogar con el Secretario General de la Cámara Inmobiliaria Argentina para conocer cómo influyó este congelamiento que rige desde marzo y cuáles son las perspectivas para este 2021. Bueno, durante el 2020 se dio una situación muy particular que fue a partir del mes de marzo que hubo un congelamiento en el tema de lo que tenía que ver con los términos contractuales tanto en las actualizaciones de los montos de los contratos como en la finalización. O sea, los contratos que vencían durante el periodo a partir de marzo han quedado prorrogados incluso hasta el presente. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con alquileres que venían en contratos anteriores si bien no es que se congeló el monto sino lo que se hizo fue una postergación del pago de los incrementos de alquileres que estaban pactados por lo cual, digamos, no hubo incrementos más allá de lo que estaba prepactado y en las locaciones nuevas lo que sucede es aproximadamente de un 20% a un 30% a un 35% que se estaba acordando de incremento cuando se renegociaba normalmente a través de un correo inmobiliario entre un inquilino y un propietario. Este era el incremento que normalmente se pactaba. En contratos nuevos, ahí los propietarios tenían dos opciones. Era ya plantear un valor nuevo que puede estar también 30, 35, 40% por lo que venían pagando respecto al año anterior y a partir de ahí lo que se hacía era un contrato en base a las condiciones. Si era previo al mes de junio se establecía un contrato de dos años y a partir del 1 de julio está la nueva modificación del Código Civil y Comercial. Ya los contratos tienen que estar a un plazo mínimo de tres años. Este es un poquito el panorama que tenemos con respecto a lo que tiene que ver locaciones específicamente de vivienda, digamos, a nivel nacional y un poco también lo que venía sucediendo en las grandes capitales. La realidad es que estamos hoy en un ámbito de incertidumbres. Venimos con un, vuelvo a existir, un pseudo congelamiento, congelamiento, digamos, de términos contractuales en cuanto a la locación de viviendas. A la vez recordemos que el inquilino va a tener que afrontar las diferencias incrementales de los valores de los alquileres de lo que vino estando congelado si no lo pagó, porque era voluntario. Del lado del inquilino, decir lo pago ahora, lo pago después. Aunque sea en tres cuotas lo va a tener que pagar. Y si se tiene que mudar de inquilino, recordemos que para entrar en una nueva propiedad hay que volver a pagar el depósito, los gastos de mudanza, una cantidad de cosas que va a generar una situación bastante compleja y complicada al momento de que esto de alguna manera se termine, pues es lógico que en algún momento esto debería concluir. Entonces, entendemos que hoy el panorama es incierto. O sea, la esperanza es que primero que el gobierno consulte a quienes de alguna manera manejamos esta... No manejamos, sino intermediamos, tratamos de poner de acuerdo con poder existir este mercado para poder llevarle tranquilidad a lo que es primordial que es la vivienda de la familia argentina. En base a eso, entendemos que este año lamentablemente no tenemos hoy un panorama. Sí vemos que hay un tema, digamos, de elevación de precios realmente preocupante y entendemos que obviamente se termina trasladando a los valladores a los precios de todo incluyendo la alocación.